También con nosotros, José Miguel Bonetti Dubrell, miembro de la Junta Directiva de los Leones del Escogido, al igual que Carl Schoenhaus. Con nosotros también, José Bautista, asesor del Gerente General. Y nuestra madrina, la señorita Daniela Marí Castillo Stafford. Autoridades de los Tigres del Licey con nosotros, el señor Miguel Guerra, vicepresidente de los Tigres del Licey, y Rafael Úbeda, secretario del Club Atlético Licey. También con nosotros, la madrina azul, Ivette Cristina Guerra Vázquez. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta apertura de temporada. Antes de comenzar, queremos rendir un momento de silencio a personas queridas, a miembros de la familia de los Leones del Escogido, que lamentablemente no están con nosotros. Así que, por favor, dirijamos la atención a la pantalla central de este Estadio Quisqueya. Gracias. 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 Es el tiempo ahora de presentar a los protagonistas del juego, y comencemos con el equipo visitante, Los Tigres del Liceo. Pateando primero en el Jardín Central, Emilio Bonifacio. Pateando segundo en el Campo Corto, Ronnie Mauricio. Pateando tercero en el Jardín Derecho, Paving Smith. Pateando cuarto en el Bosque Izquierdo, Aristides Aquino. Pateando quinto en la Primera Base, Tristón Casas. Pateando sexto en la Tercera Base, Tawel Lugo. Pateando séptimo como designado, Trenton Brooks. Pateando octavo en la Receptoría, Jacob Nottingham. Pateando noveno en la Segunda Base, Eli de la Cruz. Los Tigres son dirigidos por José Offerman. El abridor de los Tigres del Liceo, Steve Moyers. Pedimos al resto de los subadores y coches de los Tigres del Liceo y colocarse en la línea de Tercera Base. Damas y caballeros, los Tigres del Liceo. Y ahora, presentamos al equipo 2022-2023 de los 16 veces campeones nacionales, 4 veces campeones del Caribe y los dueños de casa, los Leones del Escogido. Bateando primero en el Jardín Izquierdo, Angel Beltré. Bateando segundo en la Tercera Base, Starling Castro. Bateando tercero en la Primera Base, Peter O'Brien. Bateando cuarto como designado, Jimmy Paredes. Bateando quinto en el Jardín Central, Elier Hernández. Bateando sexto en el Jardín Derecho, Sandro Fabián. Bateando séptimo en la Receptoría, Ben Rockbet. Bateando octavo en la Segunda Base, Edis Leóners. Y bateando noveno en el Campo Corto, Jonathan Guzmán. Lanzador abridor por los Leones del Escogido, Iván Nova. Pedimos a los jugadores y coaches de los Leones del Escogido colocarse en la línea de Primera Base. Y con ellos viene el dirigente, Pedro López. Damas y caballeros, el equipo 2022-2023 de los Leones del Escogido. Luego de presentar a los equipos, vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Antes del intercambio de flores de las madrinas, también están con nosotros Jorge Torres, director técnico de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Junior Novoa, comisionado de béisbol, pero para nosotros los escogidistas, la leyenda y el número 5, uno de los más grandes jugadores de los Leones del Escogido. Y también, Carlos Aiza González, embajador de México en la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Es el momento de disfrutar del tradicional intercambio de flores de las madrinas. Llamamos a la madrina de los tires del Licey, la señorita Ivette Cristina Guerra Vásquez. Y a la madrina de los Leones del Escogido, la señorita Daniela Marí Castillo Staffel. Les voy a hablar un poco de Daniela Marí. Ella nació en Miami en el 2005 y es hija de Carlos Castillo y Yulín Staffel, siendo la menor de sus cuatro hermanos, Carlos, Laura, María del Mar y Sebastián. A temprana edad, Daniela demostró su amor por los deportes, practicó gimnasia olímpica, tenis y ha formado parte del equipo de fútbol de su colegio. Curse el último año de bachillerato y desea estudiar finanzas, economía y ciencias políticas. Verá, Daniela, aquí es algo muy común para la familia de los Leones del Escogido, pues desde muy pequeña asiste frequentemente a los Juegos del Escogido, convirtiéndose en una fanática entusiasta que incluso ha disfrutado de viajar al interior en el mismo autobús con sus peloteros favoritos, Mauro Gómez, Starling Marte, Wilkin Castillo, entre otros. Para esta temporada, Daniela desea que la pelota continúe unificando a las familias dominicanas y renueve nuestro amor a la patria. Vamos a hacer el intercambio de flores. Yvette Cristina Guerra Vásquez, la madrina del Licey, y Daniela Marí Castillo Staffel, la madrina de los Leones del Escogido. Muchas gracias a nuestras madrinas y que disfruten el privilegio de ser madrinas de equipos del béisbol profesional dominicano. Nuestro juego de hoy está dedicado a un escogidista de siempre. Él es uno de los mejores relevistas de todos los tiempos en las grandes ligas y actualmente es el dominicano líder en juegos salvados en el Grand Show con 329. Recientemente recibió la noticia de que será el salzado al pabellón de la fama del deporte dominicano en la ceremonia que se realizará el 13 de noviembre. Allí se unirá a otras leyendas escogidistas y del béisbol como Juan Marichal, Felipe Rojas Alou, entre otros grandes. Eso lo celebramos y por eso recibimos a uno siempre identificado con la causa del escogido. Uno que cada vez que pudo siempre dio el sí y se puso el uniforme de los leones. Él es Francisco Cordero. Francisco Cordero, un grande. Un grande de nuestro béisbol dominicano. Una figura querida por todos. ¿Dónde está la bola para Francisco Cordero? Ahí va la bola y es cortesía de pedidos ya. Vamos ahora al lanzamiento de honor cortesía de Francisco Cordero. Y lo recibe Freddy Batista. ¡Vamos! Ahí está Francisco Cordero, un escogidista por siempre. Gracias, estimados directivos, estimadas madrinas, por estar con nosotros. Señoras y señores, muchas gracias por la atención. Y en breve viene el béisbol de los leones del escogido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!